En el Colony Theatre de Miami Beach, el cantautor peruano Gianmarco recibió el premio Tumi Ussa Awards 2013, un galardón donde se le reconoce el abor extraordinario a los peruanos y a latinoamericanos que difunden la cultura peruana en los Estados Unidos. El ganador de tres Latin Grammy revela que significa bastante que el reconocimiento se lo de el ex futbolista mundialista peruano Teófilo Nene Cubillas. En 1978, llegó el primer divisor a color al barrio. Muchito tenía, me acuerdo en el barrio, se utilizó a color y vimos el primer partido a color, la cancha verde, era alucinante ver la cancha verde, después de ver el blanco y negro todo era alucinante, ¿no? Y de repente ver el primer partido a color fue el Perú Escocia. Y en ese Perú Escocia, ver a un mundo, a unos tremendos bolis y ir al arquero estrellarse contra los palos porque no podía alcanzar esos bolazos de mi querido Nene Cubillas. Hasta el día de hoy recuerdo esa emoción, o de gritar desajoradamente en el barrio y todos sueltos locos. Y tiempo después, el Nene apareció en mi casa. Ya se imaginan lo que para mí fue conocer Nene Cubillas en mi casa. Yo, amante del fútbol, llegó el Nene Cubillas en mi casa. Entre los galardonados también fueron reconocidos los chefs peruanos, como el impulsador de la gastronomía peruana, Gastón Acurio, y políticos como el ex candidato a la presidencia peruana, Pedro Pablo Kuczynski.